Mucha gente no tiene respeto cuando eras el más cachas del gimnasio, que entrenaba 7 sobre 7, 6 veces a correr, todos los días piscina. Mucha gente no tiene respeto porque sufrí una lesión. Mucha gente dice que tengo alucinaciones cuando es mentira. Mucha gente sigue pensando cosas que no son. Por eso ni chulo ni puta. Yo no me voy de putas, ni soy el chulo de ninguna puta madre. Eso es lo que tengo que decir. Y mi fama vale más que ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie. ¿Entendéis? Yo soy una estrella y así moriré. Yo soy una estrella y así moriré.